¿Qué es el dinero trabaje para ellos? No necesita hacer nada, solo quédese hasta el final para conocer el secreto. Número 1. Invertir en la bolsa. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa primero cuando comienzan a invertir. Al comprar algunas acciones de una acción determinada, o una colección de acciones, puede vincular sus ganancias y pérdidas a las fortunas de empresas específicas. Es posible que posea una pequeña parte de cualquier empresa que cotice en bolsa, incluidas algunas de las corporaciones más grandes del mundo. Hay pros y contras de invertir en el mercado de valores como individuo. En el lado positivo, es posible obtener ganancias significativas a largo plazo, e incluso puede registrar algunas ganancias importantes en un período de tiempo relativamente corto. Dicho esto, el mercado de valores es notoriamente volátil, y el bienestar de sus inversiones en acciones puede verse influenciado por factores completamente fuera del control de las empresas que elija. Para la mayoría de las personas, es mejor invertir en el mercado de valores con una perspectiva a largo plazo en mente. Si solo desea invertir durante los próximos años antes de sacar su dinero del mercado, es posible que las acciones no sean adecuadas para usted. Querrá conocer su tolerancia al riesgo antes de comenzar a invertir. Es muy posible que la acción disminuya a corto plazo, incluso si termina obteniendo ganancias a largo plazo. Por lo tanto, podría ir a recuperar su dinero en un par de años solo para descubrir que hay menos disponible que cuando comenzó. Una de mis formas favoritas de ganar dinero en el mercado de valores es invirtiendo en fondos mutuos o fondos indexados. Estas inversiones pueden considerarse como un grupo de acciones bien diversificadas, y otras participaciones que se aprecian con el tiempo. Los fondos mutuos son una excelente opción para que los inversores novatos generen ingresos pasivos porque no requieren mucha reflexión para comenzar. Número 2. Invierta en bienes raíces. Los bienes raíces son otra clase de inversión popular. Algunas personas prefieren los bienes raíces por la sencilla razón de que son algo tangible. Si compras acciones, nunca tienes nada en tus manos. Son solo números en la pantalla de una computadora desde el momento en que compra hasta el momento en que vende. Con los bienes raíces, puede permanecer en su propiedad, hacer mejoras, entre otras cosas. Se siente como si fuera dueño de algo real, porque lo es. Además, los bienes raíces tienden a apreciarse con el tiempo. Si usted es propietario de una vivienda, ya ha invertido en bienes raíces, incluso si vio esa transacción más como adquirir un lugar para vivir que como una movida de planificación financiera. Nunca hay garantías en la inversión inmobiliaria, pero las propiedades a menudo ganan valor con el tiempo. El principal obstáculo que hay que afrontar cuando se habla de inversiones inmobiliarias es el coste. A diferencia de las acciones, donde podría ingresar al mercado por una pequeña inversión inicial, comprar bienes raíces es un asunto diferente. Si bien puede tener varias hipotecas, deberá invertir significativamente para comprar un terreno o un edificio, y hay muchos otros costos relacionados a considerar. Esta estrategia solo es viable para alguien que ya se encuentra en una posición financiera sólida. Número 3. Invierta en un REIT. Un REIT, o Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria, es una forma de inversión inmobiliaria en la que las propiedades son administradas por una empresa en la que usted invierte. La empresa utilizará su capital para invertir en nuevas propiedades, realizar el mantenimiento de las propiedades actuales o completar una variedad de otras tareas. Los REIT son una excelente opción para aquellos que buscan hacer crecer su dinero, y no son una fuente significativa de efectivo para invertir. Puede invertir en muchos REIT por menos de 50 dólares, lo que lo convierte en un excelente método para que su dinero trabaje para usted. Número 4. Abrir una tarjeta de crédito con devolución de efectivo. No hay manera más fácil de hacer que su dinero trabaje para usted que ganar dinero en efectivo simplemente gastando el dinero que normalmente lo haría. Al abrir una tarjeta de crédito con devolución de efectivo, puede ganar un par de cientos de dólares al año en recompensas por sus gastos normales. Hay muchas tarjetas de crédito disponibles, la mayoría de las cuales ofrecen algún porcentaje de reembolso en efectivo. Es común ganar entre el 1% y el 2%. Algunas tarjetas de crédito pueden ofrecer categorías rotativas en las que puede ganar un 5% de reembolso en efectivo para gastar en compras seleccionadas. Si puede encontrar una tarjeta con categorías en las que gasta una cantidad significativa, esta podría ser una opción perfecta. Número 5. Presupueste su dinero. Elaborar un presupuesto es el primer paso para que su dinero trabaje para usted. Después de todo, si gasta cada dólar que tiene, no puede hacer que funcione para usted. La elaboración de un presupuesto comienza con el análisis de sus finanzas para comprender mejor sus ingresos y gastos. Una vez que haya definido el destino de su dinero, puede optar por recortar ciertas áreas para ahorrar dinero. Estos ahorros pueden luego invertirse para que funcione para generar más dinero para usted. Número 6. Invierta en una pequeña empresa. Si desea un enfoque activo para invertir, considere invertir en una pequeña empresa. Esto podría significar comenzar su propio negocio en el lado de su trabajo regular, o podría invertir en un negocio propiedad de otra persona, tal vez un miembro de la familia o un amigo. Una de las cosas interesantes de invertir en una pequeña empresa es la oportunidad de tener un impacto más allá de una simple ganancia financiera. Aún querrá ganar dinero, por supuesto, pero podría hacerlo mientras hace algo que ayude a poner a trabajar a otros, mejore su comunidad, entre otros. Esto está relacionado con una pasión o pasatiempo personal, que sería una situación en la que todos saldrían ganando. Iniciar un negocio es una excelente manera de desarrollar una nueva fuente de ingresos para hacer crecer su dinero. Dependiendo de la cantidad de flujo de efectivo que produzca su empresa, puede considerar poner algunas de sus ganancias en una cuenta de inversión para que su dinero funcione aún más para usted. Deposite dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Otra opción de bajo riesgo al comenzar a invertir es poner dinero en una cuenta de ahorros con un rendimiento relativamente alto. En estos días, si mantiene su dinero en su cuenta de ahorros estándar que viene junto con su cuenta corriente en el banco o cooperativa de crédito, es probable que no obtenga casi ninguna devolución. Ese tipo de cuentas de ahorros solían ofrecer un rendimiento bastante bueno, pero ya no es dicho así. Dicho esto, puede encontrar algunas ofertas para cuentas de ahorro que le brindan un rendimiento respectivo cada año con tasas de interés más altas. Al igual que con las cuentas de jubilación, esta no es una estrategia que utilizará si desea enriquecerse. Sin embargo, es otro bloque de construcción que puede utilizar para solidificar su vida financiera y ampliar su cartera de cuentas. Dependiendo de las condiciones actuales del mercado, es posible que pueda obtener tasas de interés más altas que su hipoteca a 30 años. Agregar dinero gradualmente a una cuenta de ahorros de alto rendimiento todos los meses permitirá que ese saldo crezca y, con suerte, llegará al punto en que sea una parte significativa de su colección general de activos. Una cuenta de ahorros es el lugar perfecto para almacenar un fondo de emergencia. Número 8. Pagar sus deudas. A veces, la mejor manera de invertir el dinero que tiene disponible es saldar las deudas que pesan sobre su vida financiera. Por ejemplo, si tiene un saldo en una o más tarjetas de crédito, o si tiene un préstamo para un automóvil, es posible que desee pagar esa deuda antes de pensar en otras inversiones. La clave aquí es opesar el costo de su deuda con el retorno de una inversión potencial. Si espera que una determinada inversión le devuelva una tasa del 5%, puede ser mejor aprovechar la oportunidad de inversión, y seguir pagando el préstamo de su automóvil mensualmente. Antes de pagar cualquier deuda, haga los cálculos y determine cuál es el mejor camino a seguir. Tenemos vídeos en el canal en el que abordamos más a profundidad cómo pagar deudas de forma efectiva. ¿Está listo? El dinero trabajará para usted sin ningún problema y generará riquezas muy grandes, tan solo hace falta seguir bien los simples consejos que le hemos enseñado hoy. Así que, ¿qué espera para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.